Lo voy a hacer, lo estoy haciendo mi propio comercial, mi propia promoción, caso hay dinero, lo voy a hacer mi propio partido, vaya man, Movimiento Martínez, ese sí, Mero Leke Schaldeke, Movimiento Martínez, voy a lanzar para presidente municipal de mi colonia, eso sí, va a haber puro legalidad, eso sí, lo vas a robar algo, corto tu mano, lo vas a tener querida, lo corto tu huevo, eso sí, lo voy a hacer, eso sí, justicia, porque si lo vas a tener querido, es decir, lo voy a costurar tu vaginita, lo vas a hacer puto, lo voy a meter un olote en tu culo para sellarte una vez, pero eso sí, Movimiento Martínez, Movimiento Martínez, pero eso sí, Movimiento Martínez, pero Mero Leke Schaldeke, Chuy Martínez, eh.